Me acompaña el progresista Eduardo Salguana, representante de la bancada de Alianza para el Progreso, perdón, tengo un programa en vivo. Bueno, ¿confía usted en el trabajo, lo que acabamos de escuchar de la Presidenta Boluarte en torno a la mitigación del niño global? Ellos son optimistas, ¿cómo está el optimismo aquí en el Congreso? Bueno, hay que ser optimista siempre, pero con una enorme dosis de realismo, ¿no? Porque hay que verificar que los presupuestos en este momento no se están ejecutando. Según el Contralor, solo hay una ejecución del 6%, lo cual es gravísimo. Y hay que exhortarle al Ejecutivo, a los gobiernos regionales y a los municipios que hagan su trabajo, ¿no? Porque la población depende de ellos. Bueno, ahora le explico en vez de este tema, estimado, porque hemos escuchado, ¿no? Lamentablemente, un Dimes y Diretes, bueno, una posición de Héctor Acuña, ¿no? Un chat. Hemos escuchado a César Acuña también, vamos a presentar en breve, nuevamente vamos a repetir la declaración de César Acuña, pero él dice de que Acuña, que es una conversación entre hermanos, ¿no? No sabe cómo llegó este chat al medio de comunicación, pero doctor Acuña señala de que, o bueno, o da a entender de que es César Acuña quien toma la última decisión para elegir, por ejemplo, al presidente del Congreso. ¿Es así? ¿Hay democracia en APP? Es lo que le quería consultar alguien. Somos una organización donde tenemos un líder y fundador, donde tenemos un comité ejecutivo nacional, tenemos gobernadores, tenemos alcaldes, tenemos bancada parlamentaria, tenemos una estructura nacional y las decisiones se toman de manera colectiva con participación, lógicamente, del ingeniero César Acuña. Acuña se discute, se debate, se vota y esa es la posición institucional, o sea, opina, tiene trascendencia lo que él piensa, pero es el colectivo el que decide. Ahora, lo que los chats en mi concepto acreditan es que el ingeniero Acuña y APP no decidimos en función a que es familiar o no del líder y fundador, a que es su hermano, a que es su amigo, sino pensando en los altos intereses del país. En todo caso, si habría una decisión arbitraria del ingeniero, seguro que él hubiese decidido o hubiese propuesto al colega Héctor Acuña, que es su hermano, ¿no? En todo caso, se acredita que pensamos primero en el país y no en los temas familiares. ¿No hay una imposición de César Acuña, líder de APP, en las decisiones de la bancada de Alianza para el Proceso, o por lo menos en los congresistas que representan? No, de ninguna manera, ¿no? Lo que hay acá es, creo que acredita eso los audios, somos un colectivo, somos organización, donde su opinión de él tiene un peso importante, pero también opinan los miembros del CEN, los colegas parlamentarios, porque sabemos cuál es el temperamento de los colegas de otras bancadas, ¿no? Y sobre eso se toma una decisión. ¿Qué piensa precisamente de la filtración de estos chats, los comentarios de su colega Héctor Acuña, ex colega de bancada, ¿no? ¿Hay una reflexión también de parte suya, digamos, una valoración sobre esta filtración? Bueno, yo lo que creo es que... ¿Qué es Héctor Acuña? No, yo sigo considerando una gran persona, es un buen congresista, trabajador, pero creo que en estos temas hubiese sido más prudente guardar reserva, ¿no? Yo creo que hay conversaciones que no deben salir del ámbito privado, ¿no? Más aún que se trata de un hermano, ¿no? Creo que por ahí no es correcto lo que está pasando. ¿Hace los Héctor Acuña hacia César Acuña? No, lo que yo entiendo es que hay una legítima aspiración de Héctor en ser el candidato a la presidencia de APP. Él tuvo esa aspiración y al parecer la sigue manteniendo, lo cual es legítimo, ¿no? Él es un parlamentario como los demás 130, pero él debe entender que perteneciendo a una organización, la organización es la que decide y no nuestra voluntad particular, ¿no? Más allá de ese apellido Acuña. Más allá de los apellidos, creo que en la bancada y en el partido lo que tratamos de hacer es ver quién nos represente de mejor manera frente al país. Ahora, congresista de cambio de tema, porque hay proyectos de ley para que, a propósito, hoy se cumplen 31 años, ¿no?, de la captura de este asesino genocida terrorista Abimael Guzmán. Hay proyectos de ley, por ejemplo, congresista Montoya, están pidiendo que se retire el Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso? Sobre lo primero, que tu primer comentario, efectivamente, los peruanos deben recordar el día de hoy como una fecha importante y hay que decirle a todo el país y al mundo de que en el Perú no vamos a aceptar terrorismo nunca más, ¿no? Los peruanos hemos padecido miles de muertos, sobre todo de personas humildes, campesinos, de sitios remotos donde no llegaban muchas veces los medios de comunicación y esa violencia no debe repetirse jamás, como tampoco debe repetirse la violencia que algunos sectores políticos ahora han tratado de impulsar una propuesta política con las tomas de Lima, ¿no?, porque hay que recordar que si bien son legítimas las protestas, estas fueran violentas y fueron para imponerle a la nación un esquema ideológico, un esquema político llamado socialismo del siglo XXI, que en nuestro concepto solo llevan a la pobreza de las naciones. Ahora, en torno al tema del retiro o no de la competencia de la Corte, yo creo que es un tema que hay que evaluar con mucho cuidado, con mucha sensatez, ¿no? Yo creo que el Perú está ya varios decenios dentro de la Corte y hay que evaluar los resultados concretos de manera objetiva. ¿Fue positiva o fue negativa? ¿Fue positiva o fue negativa? Yo tengo una... ¿Qué te digo? Tengo en mi apreciación personal, punto de vista, contradictorios, ¿no? Porque en algunos temas me parece bien que haya una entidad supranacional que verifique la actitud correcta de los órganos del Estado, pero por otro lado, también en la práctica hemos visto que la Corte ha amparado de manera, me parece, errónea las peticiones de ciudadanos vinculados al terrorismo, a quienes han dispuesto indemnizaciones que hemos tenido que pagar todos los peruanos. O sea, además de los hechos violentos, destrucción de torres, de alta tensión, puentes, caminos y peruanos masacrados, hemos tenido que pagarle una indemnización y en dólares, ¿no? Creo que por ahí... Esos son los temas que hay que sopesar. Por último, congresista, sigue el debate, lamentablemente, ¿no? Entre la Junta Nacional de Justicia y esta comisión que indigará a los miembros de esta junta en el Parlamento, la Comisión de Justicia. ¿Cuál es la posición suya? ¿Hay un quebrantamiento del orden democrático, como señalan algún? No, yo creo que es una exageración, ¿no? Primero que la JNJ no es un poder del Estado, es un organismo constitucionalmente autónomo, y según el artículo 157 de la Constitución Política, el Congreso de la República tiene la facultad de investigar y de destituir a sus miembros cuando se cometa falta grave. Lo único que hemos hecho en el Congreso ahora es aprobar para que la Comisión de Justicia realice una evaluación, una investigación y un procedimiento para determinar o no si hubo la comisión de una falta grave. Nosotros creemos, yo personalmente pienso, que amerita la investigación, pero que aquí no se ha cometido ninguna falta grave, así que la sanción o lo que se tenga que dar tiene que estar en función al principio de proporcionalidad, y eso no creo que lleve a una destitución. Última pregunta, ¿van a apoyar las facultades legislativas solicitadas por el Poder Ejecutivo precisamente? Sí, nosotros somos... No, todas no. Hoy día hemos discutido en la Comisión de Constitución, se está limitando, primero... ...y también se está acotando de manera precisa los aspectos por los cuales se le va a delegar las facultades, porque hay que tener... ¿En qué punto se le va a delegar? Por ejemplo, uno, el taxi por aplicativo. Nosotros tenemos ya un dictamen en la Comisión de Transportes que especifica de manera clara la forma y modo, recogiendo legislación internacional, de tal manera que no entropezcamos con un servicio que ha resultado ser eficiente. El otro tema está vinculado a la sobrepenalización en algunos aspectos, y temas de seguridad ciudadana como en otros aspectos que el día de hoy han precisado los colegas parlamentarios. Te agradezco muchísimo, cobrecista Eduardo. Una breve pausa.